Bueno, vamos a resolver aquí ejercicios de la 7.3, resolver ecuaciones trigonométricas. Nuestro primer ejercicio es resolver coseno de x más 1 igual a 0. Entonces comenzamos por aquí, sumando lo opuesto, coseno de x igual a negativo 1. Entonces recordamos el círculo unitario, ¿verdad? Donde coseno vale negativo 1, coseno vale negativo 1 aquí, ¿verdad? Cuando vale pi, por lo tanto x vale pi y esa es la solución a esta ecuación trigonómica. Un ejercicio bien sencillo, pero esa es la idea, comenzar con un ejercicio fácil. Pasamos al ejercicio número 2. Vamos a resolver ahora raíz cuadrada de 3 por cosecante de x menos 2 igual a 0. Entonces miramos nuestra expresión y empezamos a despejar. Comenzamos por aquí, sumando lo opuesto. O sea que tenemos raíz de 3, cosecante de x igual a 2. Dividimos entre raíz de 3, ¿verdad? Y tenemos que cosecante de x vale 2 entre raíz de 3. Como hemos dicho consistentemente, nosotros no nos interesa cosecante. Sabemos que es el recíproco de seno, por lo tanto seno de x vale raíz de 3 sobre 2. Volvemos al círculo unitario y decimos, bueno, ¿dónde? Primero buscamos nuestro triángulo especial, ¿verdad? De 30 a 60, es decir, aquí vale 1, aquí vale 2, aquí vale height de 3, aquí vale pi tercio y aquí vale pi sexto, perdón. Y buscamos seno, que es opuesto, sobre hipotenusa. O sea que ya sabemos que uno de los ángulos es pi tercio. Aquí tenemos la primera respuesta, pi tercio. Pero seno también es positivo, con ángulo de referencia aquí pi tercio. O sea que la otra solución es 2 pi tercio. Quiere decir que las soluciones aquí son x vale pi tercio, porque seno de pi tercio es raíz de 3 sobre 2. Pero también x es 2 pi tercio, porque seno de 2 pi tercio también vale raíz de 3 sobre 2. Y ahí tenemos otro ejercicio más muy interesante, ¿verdad? Que es bueno que sepamos. Vamos a seguir aquí. Con más ejercicios, como les prometí. Vamos a resolver aquí un ejercicio número 3 y seguimos. Buscando aquí del libro, vamos a resolver ahora. 3 secante cuadrado de x. Menos 4 igual a 0, ¿ok? Lo mismo que hicimos ahorita. Sumamos el opuesto. 3 secante cuadrado de x. Vale 4. Dividimos entre 3, ¿verdad? Entonces tenemos que secante cuadrado de x. Vale 4 tercios. Repetimos de nuevo, secante no nos interesa, así que usamos el recíproco coseno cuadrado de x. Vale 3 cuartos. Sacamos la raíz de ambos lados y siempre que saque la raíz, nos va a salir más o menos. O sea que coseno de x es más o menos la raíz de 3 cuartos. La raíz de 4 es 12, o sea que coseno de x es más o menos la raíz de 3 sobre 2. Volvemos al mismo triángulo especial que sabemos que es bien importante. Lo usamos ya, lo tenemos aquí 1, 2, raíz de 3. Pero ahora estamos bregando con coseno. O sea que ahora aquí es adyacente sobre hipotenusa que nos dé raíz de 3 sobre 2. Observe que cuando es pi sexto es adyacente sobre hipotenusa. O sea que uno de los ángulos, ya sabemos que es pi tercios, pero pueden ser todos los positivos y negativos. Por lo tanto, en el círculo unitario, nuestro ángulo de referencia ya tenemos aquí pi sexto. Ya es una solución. Chévere, pero también puede ser negativo porque dice más o menos un ángulo de referencia aquí de pi sexto. Quiere decir que este ángulo completo hasta aquí es 5 pi sexto. Un ángulo de referencia aquí de pi sexto también. Si seguimos la vuelta, desde aquí hasta aquí, sabemos que este es 7 pi sexto. Y aquí tengo otro ángulo de referencia aquí de pi sexto. Si damos la vuelta completa, sabemos que en el círculo unitario que este es 11 pi sexto. Por lo tanto, las soluciones son. X vale pi sexto. Que es el primero. Positivo. X vale 5 pi sexto. Que es negativo porque puede ser negativo también. X vale 7 pi sexto. Que es negativo también. Y por último, X vale 11 pi sexto. Ahí tenemos todas las soluciones que nos dan raíz de 3 sobre 2. Si usted tiene dudas, vaya y busque en su libreta el círculo unitario. Y lo va a ver que en todos esos valores, coseno vale raíz de 3 sobre 2. Seguimos por aquí. Un par de ejercicios más. Vamos para ejercicio número 4. Vamos a resolver algo así como que 3 tangente. cuadrado de X menos 1 por tangente cuadrado de X menos 3 que sea igual a 0. Entonces tenemos una multiplicación. Repasamos que en la clase hemos dicho que A por B es 0. Si y solo si A es 0 o B es 0. Por lo tanto, tenemos que resolver esta expresión que es una multiplicación. Y esto lo que dice es que la multiplicación es 0 si al menos uno de los dos es 0 o ambos. Por lo tanto, para resolver esto tenemos que 3 tangente cuadrado de X menos 1 es 0 o tangente cuadrado de X menos 3 es 0. Sumamos el opuesto, 3 tangente cuadrado de X igual a 1, dividimos entre 3. Tangente cuadrado de X es 1 tercio. Sacamos la raíz, siempre que saque la raíz nos sale más o menos. Más o menos la raíz de 1 tercio, la raíz de 1 es 1, o sea que tangente de X equivale más o menos 1 raíz de 3. Vamos a resolver este primero, ¿verdad? Buscamos entonces de nuevo nuestro triángulo especial de 30 a 60, pi tercio, pi sexto, raíz de 3, 1 y 2. Ahora buscamos tangente, tangente es opuesto sobre adyacente. Por lo tanto, el ángulo es pi sexto, opuesto sobre adyacente. Quiere decir que uno de los ángulos es pi sexto. Pero entonces volvemos a buscar todos los ángulos de referencia de pi sexto porque son positivos y negativos. Ya los habíamos encontrado en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior habíamos encontrado que todos los ángulos de referencia de pi sexto es pi sexto, 5 pi sexto, 7 pi sexto y 11 pi sexto. Por casualidad son las mismas soluciones de este ejercicio. Las soluciones aquí para tangente van a ser pi sexto, 5 pi sexto, 7 pi sexto y 11 pi sexto. Todos esos nos van a dar más o menos 1 sobre raíz de 3. Vamos a la segunda parte aquí. Dice tangente cuadrado de x menos 3 es 0. Ah, pues entonces aquí tenemos tangente cuadrado de x es igual a 3. Y entonces sacamos la raíz. Tangente de x es más o menos, siempre que saque la raíz de un cuadrado, ¿verdad? Más o menos raíz de 3. Tenemos el mismo triángulo de referencia tangente es opuesto sobre adyacente. Ahora son todas las referencias de pi tercio. Por lo tanto, buscamos aquí nuestro círculo unitario. Ya hicimos el de pi sexto. Aquí tenemos pi tercio. Este ángulo de referencia aquí, cuando sea pi tercio, quiere decir que el de aquí hasta aquí es 2 pi tercio. Cuando tengas pi tercio aquí de ángulo de referencia, tienes pi más pi tercio, que este ángulo va a ser 4 pi tercio. Y por último, cuando este sea tu ángulo de referencia de pi tercio, tienes 2 pi, perdón, menos pi tercio y esto es 5 pi tercio. Quiere decir que para esta solución, para esta solución, las soluciones son pi tercio, 2 pi tercio, 4 pi tercio y 5 pi tercio. Porque todos esos son los ángulos que tenemos donde tangente de ese ángulo nos va a dar o positivo raíz de 3 o negativo raíz de 3. O sea que x vale pi tercio, x vale 2 pi tercio, x vale 4 pi tercio y x vale 5 pi tercio. Que fueron los que habíamos mencionado aquí en rojo. Estas son todas las soluciones que tenemos para este ejercicio. Ok, me quedan unos minutitos más. Vamos a hacer otro último ejercicio y con eso acabamos varios ejercicios de práctica como me habían pedido de la sesión 7.3. Vamos por aquí. Vamos a hacer el 5. Un numérico aquí. Vamos a seleccionar con este acabamos esta expresión. Vamos a buscar aquí, ¿verdad? Coseno de 2x, que se va a llamar más adelante doble ángulo, por 2 coseno de x más 1, que sea 0. De nuevo tenemos una multiplicación. Las multiplicaciones son 0 si y solamente si coseno de 2x es 0 o 2 coseno de x más 1 es 0. Coseno es 0. Repasamos nuestro círculo unitario de nuevo. Coseno es 0. En pi medio. Y en 3 pi medio. Por lo tanto, cuando 2x sea pi medio, ella va a ser 0. Ah, pues tenemos que resolver la ecuacióncita elemental de 2x igual a pi medio. Porque si esta parte de adentro vale pi medio, ella es 0. Divido entre 12, ¿a qué x vale? Pi cuarto. Ya tenemos la primera solución. Segunda solución es cuando tenga un valor de 3 pi medio. Por lo tanto, cuando 2x sea 3 pi medio, ah, pues quiere decir entonces que ella va a valer 0. Dividimos entre 2, x vale 3 pi cuarto. O sea que la solución de esta primera parte es x es pi cuarto, x vale 3 pi cuarto. Ahora, para resolver esta, hacemos lo mismo que hemos hecho en todos estos ejercicios. Sumamos el opuesto. 2 coseno de x vale negativo 1. Divido entre 2. Coseno de x vale negativo 1 medio. Volvemos a nuestro triángulo especial. 1 raíz de 3, 2 coseno es adyacente sobre hipotenusa. O sea que nuestro ángulo de referencia es pi tercio. Pero queremos donde coseno es negativo. O sea que coseno es negativo en el cuadrante 2. O sea que quiero un ángulo de referencia aquí de pi tercio. Como hicimos ahorita, quiere decir que este ángulo vale 2 pi tercio. Ya tenemos una solución. Queremos un ángulo de referencia en el cuadrante 3 donde coseno también es negativo. Ángulo de referencia de pi tercio. Este ángulo es pi más pi tercio, 4 pi tercio como hicimos ahorita. Y ahí tenemos las dos soluciones. Quiere decir que la primera solución 2 pi tercio. Segunda solución 4 pi tercio. Porque en el cuadrante 2 y en el cuadrante 3, coseno es negativo. Por lo tanto, las soluciones de esta parte del ejercicio son 2 pi tercio y 4 pi tercio. Con eso concluimos esta selección de ejercicios de práctica para el examen.